Oye, la maquinaria del barco, una vez más, pero esta vez, con DJ K. Ven, ven, morena, ven, ven, dale, no te pares, ven y pégate que estamos así. Ven, 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 morena, ven, ven, mueve tu figura con locura, quiero darte bien. Mira que rico suena mi man, boh, quiero esta noche morir de placer, no vete despacio que me voy a enloquecer, quiero que grites y me hagas saber, si quieres que esta noche te haga mujer, dale, que te vienes conmigo, después yo te digo mis planes contigo, no quiero acariciar y besos de amigo, quiero perderme bien cerca de tu ombligo. Ven, ven, morena, ven, ven, dale, no te pares, ven y pégate que estamos así. Ven, ven, morena, ven, ven, mueve tu figura con locura, quiero darte bien. Ven, ven, morena, ven, ven, dale, no te pares, ven y pégate que estamos así. Ven, ven, morena, ven. Ven, ven, dale, no te pares, ven y pégate que estamos así. Ven, ven, morena, ven, ven, mueve tu figura con locura, quiero darte bien. Ven, ven, morena, ven, ven, dale, no te pares, ven y pégate que estamos así. Ven, ven, morena, ven, mueve tu figura con locura, quiero darte bien. A ver si después de mi mambo te estoy Ven, ven, morena, ven, ven Dale, no te pares, ven y pégate que estamos así Ven, ven, morena, ven, ven Mueve tu figura con locura, quiero darte Ven, ven, morena, ven, ven Dale, no te pares, ven y pégate que estamos así Ven, ven, morena, ven, ven Mueve tu figura con locura, quiero darte